Hola, ¿qué tal, señores? ¿Cómo están? En una semana más comenzamos nuestro programa Contigo Cristana. Y en esta ocasión, bueno, pues lo vamos a hacer hablándoles de la festividad del Corpus Christi. Para ello tenemos con nosotros en nuestros estudios, pues a miembros de la Real Archicofradía del Santísimo Sacramento, como son José Vicente Morales, presidente, y Manuel Campos, vicepresidente. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos una vez más. Gracias. Los tenemos aquí, pues por eso, porque como les decía, en unos días se van a llevar a cabo, bueno, se va a celebrar la festividad del Corpus Christi. Y sus actos, bueno, pues ya comienzan esta semana. Entonces hemos querido que vinieran aquí y que ellos nos cuenten más detalladamente, pues todo lo que han preparado. Bueno, José Vicente, un año más. Aquí os tenemos. Por aquí estamos. El tiempo se pasa rápido. El año pasado, bueno, pues hablábamos de que la Junta había cambiado, veíamos caras nuevas, concretamente, bueno, tú te estrenabas como presidente, aunque ya pertenecías a esa Junta Directiva. Y este año, bueno, pues yo he presentado a Manuel, que también es otra cara nueva, ¿no? Sí, es un miembro de los nuevos que se incorporó. Sí, es el vicepresidente. No, ya estaba también en la Junta Directiva, pero al renovar el año pasado la Junta General, se renovaron también los cargos y él, pues fue nombrado vicepresidente. Muy bien, tu mano derecha, por decirlo de alguna manera. Todo está tal y como quedó el año pasado, no ha habido ninguna novedad ni nada que resaltar, ¿verdad? Nada. Un poco, bueno, pues seguir la tónica de otros años a la hora de preparar los actos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y el más inminente, bueno, pues yo lo decía, que es el domingo, porque el domingo, Manuel, tenéis asamblea, ¿no? Sí, el domingo en la asamblea, en primera convocatoria a las 11 menos cuarto y a las 11 en segunda convocatoria, con todos los hermanos que quieran venir, pues convocados. Bueno, ¿y qué tal? ¿Acude mucha gente a las asambleas? No, no acude mucha gente a las asambleas. Pues vamos a aprovechar y vamos a hacer un llamamiento. Pues sí. ¿Qué pasa? Que siempre acuden los mismos, como se suele decir. Y a veces ni eso. Sí, estamos los miembros de la Junta y cuatro o cinco personas más, o sea, que no hay mucho más. Bueno, se deben fiar entonces de vosotros, de los que se acuerden esas asambleas. Se ve que lo hacemos bien. Y delegan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Delegan. Bueno, pasado ya el domingo, con la asamblea, como tú bien decías, llega el comienzo del trigo, que comienza el miércoles, que viene el día 14, ¿verdad? Miércoles, sí. ¿A qué hora va a ser? Pues es en la misa de la tarde, a las ocho y media. Miércoles, jueves y viernes. Pero el miércoles tenemos también, bueno, porque la hermandad del Corpus ya lleva unos años queriendo introducir en sus actos, pues, algo de tipo cultural. Un acto cultural. Exactamente, un acto cultural o bien teatro o bien música. Este año vamos a tener un concierto, ¿no? Lo van a hacer los profesores de la Escuela de Música. Ellos tenían, cuando se lo propusimos, pues, ellos tenían mucha ilusión. Y, en principio, nuestra idea era que lo hicieran los alumnos, pero fue cosa de ellos. Nos dijeron que les gustaría juntarse ellos y hacerlo ellos. Y van a ser los profesores los que lo van a hacer. Algo que hablábamos, José Luis, fuera de cámaras, que, bueno, que a ellos les ha hecho también mucha ilusión por el hecho de que nunca se habían juntado todos los profesores de la Escuela de Música para hacer un concierto. Y en esta ocasión van a tener la oportunidad. Pues sí, la verdad es que cuando fui a decirle a Ángel Luis como director de la Escuela de Música y a Ana, que estuve con los dos reunidos, yo la idea que llevábamos era, pues, que, como bien ha dicho Manolo, que fueran los alumnos los que hicieran un concierto. Pero luego, él me comentó que tenía que hablarlo en claustro y todo. Y parece ser, pues, como ha dicho Manolo, que nunca habían hecho un concierto ellos juntos. Y tienen mucha ilusión. Entonces me propusieron el que fueran ellos, para nosotros, pues, súper, vamos, ilusionados de que sean ellos los que vayan a desarrollar el concierto. Muy bien. Bueno, yo lo decía, que todos los años, pues, hay un acto cultural dentro del programa de actos que creo también, pues, que le da, pues, otro carisma. Porque, bueno, pues, hay público para todos los gustos y entonces hay que ofertar un poco, pues, un variedad. Sí. ¿A qué hora va a ser este concierto? Pues, normalmente, después del triduo, pues, será diez menos cuarto, diez, a las diez de la noche me parece que es cuando... A las diez. Y aquí en la Casa de Cultura, ¿no? La entrada gratuita, no hay para todo aquel que nos esté viendo. Todo el mundo que quiera venir a acompañarnos. Aquí en Cristana la música creo que siempre tiene éxito, porque siempre se llena, así que ya saben que es algo, bueno, pues, en primicia. Ver a todos los profesores de la Escuela Municipal de Música y Danza en un concierto. Sí, sí. Muy bien. Más conocido por Pepe, por todos nosotros, un sacerdote que ya estuvo aquí en Cristana y que ahora está en Alcázar de San Juan. El tema va a ser sobre los sacramentos, que es en lo que va nuestro boletín de este año. Sí, ahora le daremos una vuelta al programa, pero, geándolo, he visto que el tema eran los sacramentos y habéis querido, bueno, pues, tanto plasmarlo en papel como de viva voz. Eso es, sí. Y Pepe dispuesto a... Bueno, Pepe, vamos, Pepe... Es como de la casa, ¿verdad? Sí, 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 sí. O sea, encantado de venir y todo facilidades, especial. Muy bien. Bueno, y luego ya, pues, por último tenemos el Día Grande, que aunque todos ustedes saben que el jueves 15 es la festividad del Corpus Christi y es festivo, pero aquí, desde que empezó, que si era fiesta, que no era fiesta, que tal, se pasó al domingo siguiente y aquí se sigue manteniendo igual. Entonces, el domingo 18 de junio es cuando se va a llevar a cabo, pues, lo que es la solemne función y la procesión. Y, bueno, desde primeras horas de la mañana, ¿no, Manolo? Sí, sí. La gente se vuelca con esta fiesta y... Y cuando a las 7 de la mañana ya estamos todo el mundo haciendo cosas. Madre mía, la verdad es que yo creo que cada año está en auge, como se suele decir, porque ya no porque haya más grupos, sino porque yo creo que cada año se superan. Claro. Se van superando en las obras de arte porque realmente son verdaderas obras de arte. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Y todo el material y todo, ¿cómo se recopila todo eso antes? Pues... Porque vosotros tenéis que saber de eso. Pues hay que mover con el ayuntamiento para que traiga la sal, reparten la sal, hacen con los tintes los diferentes colores de las alfombras, otros montan sus altares, o en fin, un montón de cosas, un montón de trabajo. No solamente altares y alfombras, que es que hay muchísimas calles que están decoradas prácticamente enteras. Sí, sí. Parece que la gente que salimos a ver la procesión lo ves así, ya puesto allí, pero creo que es una obra... Por eso madrugamos. Yo no sé qué pasa, que al final... Hay que correr. Nos falta día. Hay que correr, verdad. Pero la gente creo que podéis estar muy orgullosa de la gente, porque la gente colabora... Estamos muy agradecidos con todos los grupos que desde... Bueno, pues empezamos por ANFA, las Dominicas, los Troladores de la Mancha, que nos montan en el Pozondo. Luego tenemos las Hermandades Pasionarias, que también hacen en la calle Conventos o Cáritas. Este año nos van a ayudar en la calle Castillo la agrupación de Quinto del 78, que se va a unir... Un grupo más que se va a unir a, bueno, pues ayudarnos y a colaborar ese día con nosotros. Luego continuamos con las Hermandades de Gloria, la otra alfombra que se hace en las Concepcionistas. Sí, en las Concepciones. Y terminamos en la plaza, que es la mayor alfombra ahí. Que esa es el grupo de los jóvenes de la parroquia. Pues la verdad es que creo que podemos... Un montón de gente que estamos muy agradecidos. No, la verdad es que no podemos tener palabras mayores de agradecimiento, porque es que, como ha dicho Manolo, este año por primera vez, pues aparece en los quintos del 78. Se lo comenté a José Mari, que es uno de los miembros, y vamos, entusiasmados, con muchas ganas de ayudar. Y la verdad es que fenomenal todo. Y luego la gente particular, que por donde transcurre la procesión, pues adorna sus fachadas. Sí, 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 hacen pequeños altares. O sea, por eso, por eso, que tampoco la podemos dejar en el olvido. No, 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 no. Y como dice Manolo, es que no solamente es ese día, es que ya en esta semana ya están lo que es removiendo la sal. Claro. Porque anteriormente ya han estado dándole a la cabeza para ver qué tipo de alfombra van a hacer, qué tipo de colores. Porque también, exactamente, hay que cambiar, hay que sorprender a la gente y eso muchas veces... Las alfombras llevan un gran trabajo. Sí, claro. Porque tienen que hacer el diseño de la alfombra, a las plantillas, el teñir la sal, o sea, es un trabajo bastante... O sea, que no es solamente llegar y poner granito de sal ahí, no, 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 no. O sea, que lleva mucho tiempo. Este año, lo que sí hacemos es que la temática, si se puede que sea uniforme en todo el recorrido. Ya. Entonces, este año, la temática va a ser sobre la vocación y sobre la familia. Entonces, pues cada una va a tener esa temática y está enfocada sobre eso. ¿Y lo puede plasmar? Claro. En función, se ha hecho más o menos en función de dónde está situada, las dominicas pues un poco sobre la enseñanza, caritas pues sobre el servicio, pero todas van encaminadas en eso. En eso. Sí. Muy bien. Bueno, pues nada, pues creo que lo que os comentaba, que podéis estar pues muy orgullosos y muy agradecidos porque el ayuntamiento también colabora con los alumnos de la plaza. No, y con todo... Que tampoco lo podemos dejar... El ayuntamiento. Igual, o sea, desde que empezamos pues no hacemos nada más que pedir y ya muchas veces por vergüenza no vamos más. Pero la verdad es que tenemos siempre las puertas abiertas, tanto del mismo Antonio como alcalde como el concejal de cultura. En realidad todos, es todo facilidades para, pues como decía Manolo, el tema de la sal que nos la ofrecen, la limpieza luego de las calles, el corte de calle desde muy temprano. Sí. O sea que es todo facilidades y la verdad es que así pues se trabaja mucho mejor. Hombre, claro. No es lo mismo encontrarse impedimentos que encontrar facilidades. Sí, porque así no te conformas y para el año que viene quieres algo más. Claro. Exactamente. Bueno, pues todo esto, señores, es lo que la hermandad del Corpus Christi tiene preparado, todos estos actos que creo que, como comentábamos anteriormente, pues hay un poco para todos los gustos. Y a los cuales, bueno, pues también hacemos un llamamiento desde aquí para que el público asista porque si no tendría poco sentido. Claro, claro. Tendría poco ninguno, vamos. Ninguno, sí. Bueno, pues vamos también a, bueno, pues a ojear un poquito el programa, el contenido del programa. Como decíamos, este año, bueno, pues está basado en lo que son los sacramentos. Pero sí que me gustaría, bueno, pues un poco comentar, pues con la gente que ha participado con vosotros, con sus escritos, la maquetación del programa y todo esto lo hacéis vosotros, la propia hermandad. Sí, bueno, la propia hermandad hacemos lo que son los escritos, nos encargamos de pedírselos a la gente en función de, pues en este caso los sacramentos, cada sacramento, pues a gente dentro de la parroquia o si no nos hemos tenido que salir fuera de la parroquia, pero que esté relacionada con ese sacramento. Y la verdad es que todo el mundo poniéndonos facilidades, es que da gusto trabajar así, cuando te van abriendo puertas y no te ponen impedimentos. Claro, claro. Pues si te parece, José, empezamos, bueno, saluda al párroco, como no. Sí, bueno, lo de siempre está, pues el saludo al párroco, el saludo a mía como presidente. Este año tenemos, pues, un escrito a un hermano nuestro que ha fallecido, pues hace un mes, escaso, y bueno, pues hemos tenido que querer, pues un detalle en recuerdo de él. Vale. Y luego ya, pues empezamos con los sacramentos, el sacramento del bautismo, pues lo ha redactado un matrimonio de la parroquia que se dedica a dar las charlas a los padres y padrinos que van a bautizar a sus hijos, pues un poco en relación con el bautismo, porque hemos querido que se fuera el matrimonio. Bueno, es el tema de la eucaristía, pues un sacerdote, como es don Ángel, que está aquí, el vicario parroquial. Confirmación lo ha escrito Pili Uriega, que es, pues una persona que está desde hace mucho tiempo trabajando con los jóvenes en confirmación, y es responsable de un grupo de ellos, pues hemos querido también que estuviera. El matrimonio lo ha escrito otro matrimonio de aquí de Cristana, que trabaja dentro de lo que son los cursos prematrimoniales, cursillos prematrimoniales, en grupos de familia, con lo cual está, pues, bueno, está bien. Bien, el orden sacerdotal, pues hemos cogido a don Eustaquio, que es un formador del seminario, y, porque, bueno, pues, más relación que un formador del seminario. Pues no tiene nadie, evidentemente. ¿Y la penitencia? La penitencia es el canónico de la Catedral de Ciudad Real, que es don José Martín Sánchez de León, que es lo mismo también, en cuanto se lo pedimos, pues encantado de poder escribir. Y, por último, la unción de enfermos. Y la unción de enfermos, si la ha escrito un ministro de la comunión, de aquí de Cristana, que es don Antonio Reillo, que son los encargados de ir a los enfermos que no pueden ir a recibir la Eucaristía a la Iglesia, pues van ellos a las casas y se la van entregando a la comunión. Muy bien. El informe económico, que ya lo verán todos ustedes. Sí, es como todos los años. Como todos los años. En la Asamblea lo detallaremos. Sí, exactamente, así que no pueden faltar. Sí, a ver si así van. Y, como no, bueno, pues siempre las fotografías de los altares y de las alfombras de años anteriores, en concreto, este año, bueno, pues del año pasado, del 2016. Y, bueno, colaboradores, que también es importante su papel, ¿verdad, Manuel? Claro que sí. Porque si no, pues habría cosas que sería imposible, ¿verdad? Sin su ayuda económica. Hay que agradecerle también a los colaboradores, porque lo mismo que ha dicho José que antes, nos abren las puertas y, bueno, pues siempre hay que pedir. Que siempre estamos pidiendo, ¿verdad? Ellos nos dan y colaboran con nosotros y nosotros están agradecidos. Claro que sí. Bueno, pues yo creo que más que, no nos queda nada por decir, está todo dicho. Yo sí quisiera, bueno, pues que, aparte de que ya lo he dicho yo, pero vosotros, tanto uno como otro, como miembros de esta hermandad, pues invitar a la gente a que participe de todo lo que habéis preparado. Que esto, bueno, pues se hace para ellos y que se hace con trabajo y con esfuerzo y que da gusto luego, pues, ver que eres recompensado. Claro. Así que, ahí tenéis la cámara. Bueno, pues solamente, pues, dar las gracias a todos que participan, bien económicamente, como son algunas empresas, o bien manualmente, cada uno de la manera que puede, pues, en la elaboración de alfombras, en la elaboración de altares, en todo lo que es el recorrido, pues, agradecerlo totalmente. El resto del pueblo, la procesión del corpus, pues, es una procesión de la parroquia. Entonces, con lo cual, todo el mundo está invitado a participar, bien desde la acera, que es muy importante para los que les da vergüenza salir en la fila, como para los que no tienen esa vergüenza, pues, encantadísimo de que salgan en las filas de lo que es la procesión. Y, nada más, pues, eso, agradecer a todos la participación, porque con ese apoyo que sentimos de la gente, pues, nos hace de ir cada año, pues, esforzándonos un poco más e intentando, pues, darle la grandeza a esta procesión que se merece. Muy bien. Manuel, ¿algo que añadir o está todo dicho ya? Bueno, pues, está todo dicho. Invitar a todo el pueblo a que salgan a ver lo que se prepara ese día y ya está. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues, yo desde aquí quiero daros las gracias por haber estado una vez más con nosotros. y daros ánimo, ánimo, porque creo que desde la hermandad del Corpus estáis enalteciendo y engrandeciendo esta fiesta y que sigáis así, que alguien tiene que ser el que se encargue de estas cosas. Sois una hermandad joven y con ganas de trabajar y, nada, pues, pediros que sigáis así y que esto no se puede perder. Que siga como, bueno, pues, como hasta ahora o mejor. Nada más. Gracias a vosotros por invitarnos aquí. Gracias a vosotros también por invitarnos. Nada. Que se dé todo bien, que hagas buen tiempo y podamos disfrutarlos. Yo creo que sí. Muchas gracias. A vosotros. A vosotros. Escuela de Catadores. Una apuesta por la formación, la sensibilización, la promoción y comercialización del sector agroalimentario. Campo de Criptana. Marca la diferencia. Hola, Marca la diferencia. Hola. 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 ¡Gracias! 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de ti. Oremos, Señor y Dios nuestro, concedenos gozar de constante salud de alma y de cuerpo. Y con los ruegos de la Santísima Virgen María, líbranos de las penas de tu vida y hasta alcancemos la debida sin fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. Gracias. Cada año desperdiciamos un 30% de los cereales que producimos, el equivalente a 763.000 millones de cajas de pasta, mientras 800 millones de personas pasan hambre. En Manos Unidas luchamos contra el hambre en más de 60 países, porque el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Compromete. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 serra, serra con la violeta, con la pula番ola, con la rosa más segontas, con las puertas de la hermosa, mi baila, tu tonto, tu tonto solo un reel, solo una sá. En violeta el violeta, la fruta, la voluntad. Mamma mia, mamma mia! Kobe be di do germine! Mamma mia, mamma mia! Mamma mia, si saldrá! Frinque frinque, frinque, frinque // Frinque frinque, frinque fractions Mamma mia, si saldrá! Batra , la, 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 la! Ladalalala, ay! Ladalalalalala ! Lalalala, ay! Ladalalala ! ¡Gracias! Yo no sé qué tienen tus ojillos negros, que me dan pesares y me gusta verlos, que me dan pesares y me gusta verlos. Son tan jugadores y tan falameros, sus vidas brotas llegan para adentro, que hay quien asegura que Dios los ha hecho. Como para muestra de lo que es lo bueno, de lo que es la gloria, de lo que es el cielo. Mas por otra parte son tan embosteros, dicen tantas cosas que te dicen luego, que hay quien asegura que Dios los ha hecho. Como para muestra de lo que es tormenta, de lo que es desdignita, de lo que es infierno. Y es que hay en tus ojos como y en los cielos noches muy oscuras, días muy serenos. Y hay en tus miradas marido, eterno a tu amor, hijos locos y desdenes cuerdos. Y entre sus penumbras y sus mentes llenos, brillan tus ambas y tus pensamientos. Como entre las sombras de la noche oscuras, brillan los relámpagos con su viva fuego. Luzes que parece que se están muriendo y que de improviso resucitan luego. Sombras adorables llenas de misterio, como tus amores, como mis deseos. Algo que da vida, mucho que da miedo. Yo no sé que tienen tus ojillos negros que me dan pesares y me gusta verlos. ¡Gracias! 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 ¿Por qué pasáis las noches de amor despierto si vuestro dueño descansa en los brazos de otro dueño? ¿Por qué pasáis las noches de amor despierto? 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 ¿Por qué pasáis las noches de amor? 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 ¡Gracias! 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 No sé qué tienen tus ojos, que al mirarte me dan frío. Miedo me causan tus ojos, y en tus ojos yo confío. Negros son como la noche, y más negros que mi pena. Solo mirándome de Dios quisiera morirme negra. Morucha, morucha divina, clavel tempranero, quisiera, quisiera en tu boca besarte primero. Cantarte, cantarte muy quieto, decirte que me muero. Con mucha de rosa, clavel tempranero. En la luz de tu mirada, he quedado prisionero. No quiero que me rediman, que no es cárcel, es un cielo. Y si muero de este raro, y si al fin debo dejarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!